bienvenidos chicos una vez más aquí al canal estoy buscando malán como siempre aquí estoy viendo bastante bien así que por lo menos está en un sector bastante bastante llano o sea la gente que venga a buscarla la verdad a mucha mucha distancia eso bastante bueno no un suscriptor me comentó que no lo había encontrado recordemos chico que madame avanzar cambia su ubicación todos los días cerca de las 3 de la madrugada hora de chile es santiago menos 3 si no me equivoco ya así que obviamente si tuve este vídeo a las 5 de la mañana esta ubicación del día 24 ya no es útil ya así que chicos por favor recordemos los tiempos de cambio tanto de las ubicaciones como de los desafíos diarios de todos los días a las 3 de la madrugada hora de chile usted haga la conversión más o menos a su país no así que bueno aquí está madame bastante bien no hola madame cómo estás bienvenida aquí al canal una vez más me voy a poner mi rico pilacarte porque no me gusta andar sin prepararte y estamos aquí chicos en emerald ranch si al sur de emerald ranch chicos en new hannover vamos a encontrar a madame en este lugar bastante bastante llano es muy muy bueno un lugar para poner tu campamento cazar y hacer un montón de cositas no bastante bastante bueno estábamos a un costado bueno bastante lejos no de izquierda de valentine y a derecha de banghorn abajito de emerald ranch así vamos a encontrar más este día 25 del primero amigos míos así que ya está la ubicación para que vengan a comprar vender sus cosillas así que sin nada más que decir amigos míos dame la y comenta me y suscríbete aquí a mi canal y nos vemos en un siguiente vídeo saludos para que no soy